No es ningún secreto que Moni se haya convertido en la vidente preferida de millones de mexicanos pues a lo largo de toda su trayectoria ha demostrado la veracidad de sus predicciones que van desde próximos embarazos hasta lamentables muertes en el mundo de la farándula. En esta ocasión, Moni Vidente acertó con una predicción que hizo en su sección en el programa Hoy hace un par de semanas, cuando aseguró que una pareja del mundo de la farándula anunciaría su separación, después de muchos años de estar juntos. En este martes 27 de noviembre se hizo público que Juan y Maki Soler se separan por un tiempo, y la noticia corrió como pólvora, pues eran una de las parejas más queridas y sólidas del mundo del espectáculo. Maki y Juan Soler emitieron un comunicado en el que anunciaron su separación por una fractura que sufrió su matrimonio, debido a la distancia que vivieron durante mucho tiempo por sus trabajos, pues residían en distintos lugares. Queremos compartirles la decisión tomada como pareja, de mutuo acuerdo, muy meditada, desde el cariño y respeto que nos tenemos de poner una pausa en nuestro matrimonio. ¡Separarnos y darnos un tiempo! La noticia tomó por sorpresa a los seguidores de los famosos y también a los propios famosos, quienes aseguraron que no se lo esperaban. Moni Vidente volvió a acertar con su vaticio y desafortunadamente Juan y Maki Soler fueron la pareja que se separó. Con información de Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!